¿A cuánto los chicles de apeso? Cis Movistar Me quiere pegar Muchacho Háganle el paso A que el bigote lo vamos a carachar Míralo Un amotinado Empujando a todos Me quiere pegar Muchacho Háganle el paso A que el bigote lo vamos a carachar A que el bigote lo vamos a carachar Música Háganle el bajo Casco De que no hay espalda no aguantan los brazos Míralo En la goma de mascar Música Se grandote Pinta para el fondo Va a ver quilombo Va a ver quilombo Se grandote Pinta para el fondo Va a ver quilombo Lo vamos a picotear Se grandote Pinta para el fondo Va a ver quilombo Va a ver quilombo Se grandote Pinta para el fondo Va a ver quilombo Lo vamos a picotear Míralo Un amotinado Empujando a todos Me quiere pegar Muchacho Háganle el paso Aquí el bigote lo vamos a carachar Míralo, un amotinado, empujando a todos, me quiere pegar Muchachos, hágale paso, aquí el bigote lo vamos a carachar Aquí el bigote lo vamos a carachar Si el bigote lo vamos a carachar Gracias por ver el video Gracias por ver el video